Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y pinotinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Oh, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre y los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo. Viejo, mi querido viejo.